Hola, yo soy Ana Karen, soy fundadora y directora de Epic Queen. Muchas gracias por tu donación a través de donadora. Muchas gracias a City Express por lo que está haciendo para que más niñas continúen estudiando programación y tecnología. Y muchas gracias también a la TAM Airlines por su donación sin ustedes. Nada de esto estaría pasando. Y muchas gracias a City Express porque la verdad esto no sería posible sin ustedes. Les dejo un resumen de lo que hemos hecho esta primera semana de curso. Esto no se acaba, sigue, apenas estamos empezando y es un sueño que no se detiene, apenas comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!